Nos parece fuera de lugar. Llegó el desequilibrio por el sector derecho. Observen aquí. Encaran a Alberto Rodríguez. Alcanza a puntear el balón Rodríguez. Y queda suelta la pelota para el remate de Luis Suárez. Arriba. Inatajable. La pelota en el travesaño y al fondo. Uruguay. De contraataque. Porque el partido se le acomodó como más le gusta. Para defender con garra, con dientes. Apretados. Con fervor, como lo hacen ellos. Y contraatacar con velocidad. Lo hicieron así. Anotaron el 2 a 0. Y el marcador simplemente expresa la impotencia.